Música Participamos a la sociedad en el anuncio de una capacitación para docentes de distintos niveles, digamos primarios y secundarios, respecto de la práctica del cooperativismo dentro de las escuelas. Bien sabemos que en la región, y particularmente en Concepción del Uruguay, la práctica del cooperativismo escolar fue algo que distinguió las actividades de las escuelas y que con el transcurso del tiempo se fue perdiendo, digamos a tal punto que precisamente en principio lo que fue la dictadura militar y posteriormente la etapa del neoliberalismo aplicado en la Argentina, destruyó la práctica cooperativa escolar que era precisamente un ámbito en donde el trabajo en conjunto, la toma de decisiones para resolver problemas comunes y la práctica de la democracia quedó de lado en torno de un espíritu individualista que imperó por ese entonces. Las distintas leyes de educación de nuestros días restablecen precisamente la práctica del cooperativismo instalándolas, digamos, entendiendo al movimiento cooperativo como responsable de la educación, como al cooperativismo y al mutualismo como un contenido transversal de las diferentes prácticas curriculares de los establecimientos escolares y también, digamos, válidamente como una herramienta para resolver cuestiones de emprendimiento y particularmente esto se nombra en el artículo 119 de la Ley Provincial de Educación en donde habla de cómo se debe, digamos, o de qué manera debe intervenir el movimiento cooperativo con la formación de jóvenes y adultos. En este sentido, precisamente, este lanzamiento que nosotros estamos haciendo es una capacitación docente que consiste en 153 horas a lo largo de 9 meses, mediante la cual, precisamente, dentro de las actividades será la de aprender teóricamente todos los contenidos del cooperativismo y también ir desarrollando diversos emprendimientos cooperativos de prácticas escolares. En este sentido, entendemos que, hacia futuro, tendremos formados en cada uno de los establecimientos escolares una práctica cooperativa que nos permita crear dirigentes, que nos permita establecer un ámbito educativo en donde la participación en la toma de decisiones, digamos, en sentido democrático, sea una práctica habitual. Esta capacitación se brinda en cuatro puntos en la provincia, en la ciudad de Diamante, en la ciudad de Urdina Rhein, en la ciudad de San José y en Concepción del Uruguay. Nos interesaría, en este momento, convocarlo a los chicos, precisamente, de una de las pocas escuelas, seguramente, que actualmente tienen en práctica una cooperativa escolar, que es del Instituto Comercial de Villa Elisa, a quienes los invitamos a que puedan venir a explicarnos un poco en qué consiste esto. Nosotros somos del Instituto Comercial Privado del Más Fuerte. Tenemos una cooperativa escolar regida por un consejo estudiantil de administración que lo conforman chicos del sexto año de nuestro colegio, elegidos por una asamblea escolar todos los años a final de año. Vamos a, más o menos, explicar cómo es el funcionamiento, el organigrama de la cooperativa. En primer lugar, tenemos el Consejo de Administración Docente, posteriormente el Consejo de Administración Estudiantil, que es el que ha nombrado Jacqueline, el cual es elegido anualmente en una asamblea que se hace donde votan y participan todos los socios de la cooperativa. Y ese consejo será el encargado de administrar la cooperativa en el año siguiente. Los chicos que conforman ese consejo son de sexto año. Tenemos de la cooperativa tres áreas. Un área humanística, un área de compra y venta y un área financiera. El área por ahí donde más acción y más trabajo se ve es el área de compra y venta, ya que es ahí donde se llevan adelante las principales tareas. Tenemos una subárea de librería, fotocopia, turismo y marketing. Tiene un fin solidario. Aparte del trabajo, nosotros también tenemos como principal objetivo la solidaridad. Desde allí se forman, se realizan donaciones, como es este año que se donaron libros a escuelas necesitadas, carenciadas, a través de la editorial Duncan, que donó alrededor de 600 libros. Y aparte de eso también realizamos mucha ayuda a la sociedad, todo con el objetivo de la solidaridad que tenemos. Gracias. Gracias. Gracias.